Estarían el próximo lunes nombrándose a nuevos funcionarios en la actual administración, porque durante esta semana habría reflexión en el gobierno y se estaría separando a al menos siete ministros. Esto está trascendiendo ya en las últimas horas, al menos siete ministros serían separados. Durante lo que resta de esta semana no se ha definido, no se ha dado a conocer qué titulares de las secretarías estarían siendo separados, pero el próximo lunes ya tendríamos nuevas cabezas. ¿En qué secretarías podrían correr el riesgo los funcionarios? Bueno, entre algunas se menciona la Secretaría de Salud con su titular Alba Consuelo Flores y la ciudadanía pues tiene descontento con las acciones que han realizado diferentes secretarios de Estado respecto a las funciones asignadas y sobre todo pues en este manejo de la pandemia, cuando han ofrecido ciertas cosas que no las han cumplido. Y entre ellos, entre ellos, le repetimos, estaría rodando la cabeza de la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores.